Pero llama la atención no solo en Bolivia, sino a nivel internacional. Y le damos la bienvenida a Claudio Paolillo, que es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, de la CIP, desde el Uruguay. Bienvenido Claudio, un verdadero gusto tenerlo en Levántate Bolivia. Encantado, buenos días. Bueno, de verdad, la obligación impositiva es un tema que toca absolutamente a todos. Sin embargo, se llama la atención de que se mencionen ya no uno, sino seis medios de comunicación. Sí, nosotros desde el momento en que se produjo la irrupción de los 50 o más o menos 50 funcionarios del Servicio de Recaudación de Impuestos de Bolivia en el diario, nosotros ya advertimos y emitimos un comunicado sobre la peligrosidad que implica este tipo de acciones interpretivas contra medios de comunicación, particularmente aquellos que son independientes del gobierno, puesto que hemos visto esto, esta misma situación, digamos, en todos los países del llamado eje bolivariano, que integran Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, y de algún modo también, sin integrarlo, ejecutan las mismas acciones el gobierno de Argentina. Y hemos visto las mismas acciones. En Argentina, un batallón de 100 funcionarios del Servicio Recaudador de Impuestos un día cayó de forma imprevista en el diario Clarín, sobre todo con el motivo de amedrentar al diario en una campaña permanente de hostigamiento, porque simplemente el diario Clarín es un diario no dependiente del gobierno. Y así está pasando en Argentina y está pasando en todos los países del eje bolivariano. Por supuesto, nosotros creemos que hay que pagar los impuestos. Ya, ¿no? O sea, la CIP no está abogando por el no pago de impuestos y que haya hijos y entenados y que los diarios no tengan que pagar. Los diarios tienen que pagar los impuestos. Ocurre que una deuda de más de 18 millones de dólares, como se le reclama el diario, y ahora, en el marco de un presunto acuerdo que propone el gobierno, pagar más de 3 millones de dólares como primera cuota de esa deuda, es una cosa, digamos, demencial. Nosotros solemos aquí un intento de cerrar el diario y de acallar las voces independientes en Bolivia. O sea, nos parece muy grave y nos parece muy grave también que esto ya comience a extenderse, o que sea simplemente el primer paso para luego también ir contra otros medios de comunicación. Nos parece cada vez más grave esta situación y estamos muy atentos a lo que pueda suceder. Ahora, en esto, Claudio, de verdad, la puntualización... De verdad, tenemos un país de 10 millones de habitantes donde algo más de 300 mil son aportantes de impuestos. Vale decir que la, digamos, norma precisamente no es la formalidad de nuestra economía. Más del 80% de la economía boliviana pasa por la informalidad. Ahora, de estos 300 mil, la propia oficina de impuestos habría identificado más de 110 mil problemas o juicios o coactivos que tiene en marcha. Llama la atención que se puntualice justamente seis medios de comunicación. Sí, claro. Eso es la novedad más grave. Porque parecería que se está iniciando una escalada contra medios de comunicación que seguramente no son afines al gobierno. Yo quiero saber si el señor presidente Morales y sus empleados allí en el gobierno van a tener el mismo celo para aplicar la ley pareja para aquellos que están de acuerdo con su gobierno. O los que están de acuerdo con su gobierno en medios de comunicación, ONGs y todas esas cosas que apoyan al gobierno están todos legales, digamos, pagando los impuestos como se debe, etc. Tú me acabas de decir, de 10 millones de habitantes, 300 mil pagan impuestos. Bueno, claramente eso agrava notoriamente la irrupción del zinc en el diario. O sea, es claramente entonces una decisión política del gobierno que no le gustan algunas cosas que publica el diario y que no le gusta tampoco muchas cosas que publica en otros diarios a los cuales se anuncia que va a ir a amedrentar. Yo digo, la situación del presunto no pago de impuestos está cuestionada. El diario dice que estaba cumpliendo, que el Estado no ejecutó unos bienes que embargó hace años. Es decir, aquí ya hay un litigio. Bueno, eso lo tiene que medir un juez. El CIN ha dicho que esta es una acción previa a la clausura y el cierre definitivo de un periodo que tiene 109 años. Es decir, ya adelanta posición. Eso lo puede decir solamente un juez. Pero, ¿qué confianza podemos tener en los jueces bolivianos cuando los jueces bolivianos acaban de decidir que el presidente puede ser reelecto interpretando la constitución que el propio presidente impulsó y que prohíbe la reelección? O sea, es muy difícil la situación. Da la impresión de que, como se dice en Argentina, van por todo. Y eso es lo que hay que frenar. Ahora, en este delicado escenario, más allá, digamos, de que hay un diferendo de plata, porque eso es el pago impositivo, se ha lanzado una serie de boletines. La entidad que está cobrando esto ha lanzado boletines donde denuncia que el diario habría utilizado en sus declaraciones facturas falsas y demás. ¿No tienen las personas naturales y jurídicas derecho al prestigio? ¿No tienen derecho de alguna manera a que esos temas que son declaraciones privadas entre el contribuyente del Estado se mantengan en ese contexto? Bueno, por supuesto. Como cualquier ciudadano tienen ese derecho y lo que hace el Estado al divulgar ese tipo de información es abusar del poder. El Estado, justamente, tiene que proteger las garantías individuales de los ciudadanos, pero en los países gobernados por presidentes y elencos gubernamentales que siguen lo que se denomina el sistema bolivariano de gobierno, bueno, es garantismo presente. Ahora, Claudio, frente a este escenario que parece replicarse entre la Argentina, en Venezuela, en Cuba, en Bolivia, ¿qué acciones puede tomar la sociedad interamericana de prensa? Bueno, las acciones que puede tomar es seguir vigilante sobre esto. La SIP no tiene fuerzas de choque, digamos, es una organización de periodistas, editores, directores de medios, y lo que hace es velar por la vigencia de la libertad de expresión. Y eso es lo que estamos haciendo desde el primer día en que las instalaciones del diario fueron intervenidas por el Servicio Interno de Recaudación de Impuestos de Bolivia. Vamos a seguir muy atentos denunciando esto. Si sigue adelante, el gobierno boliviano, desgraciadamente, tiene un récord muy malo en materia de libertad de expresión, no solo por parte de los registros que tienen las SIP, sino por parte de los registros que tienen todas las organizaciones de prensa y promoción de la libertad de prensa en el mundo. Bolivia está en los últimos lugares de esos registros en materia de respeto por parte del gobierno de la libertad de expresión y libertad de prensa. Y, bueno, no esperamos, desgraciadamente, buenas noticias en esta materia. Esperamos que vamos a tener que seguir batallando porque, digamos, la ideología, la mentalidad y la idiosincrasia de los gobernantes bolivarianos, incluyendo al presidente Evo Morales, es tratar de acallar todas las voces disidentes, no respetar la libertad de prensa. Y, bueno, mientras eso esté en vigencia, lo único que queda es pelear, batallar, como en el pasado. Como en el pasado, peleamos también contra las dictaduras militares de derecha que hacían exactamente lo mismo en cuanto a tratar de acallar las voces disidentes. Porque cuando una dictadura se instala en el poder, lo primero que hace es intervenir los medios de comunicación, cerrar los diarios independientes para que no puedan denunciar luego todas las violaciones a los derechos humanos que ocurren en las dictaduras. En estos sistemas bolivarianos hay legitimidad en el origen, o sea, porque son gobiernos electos por los pueblos, pero después total ilegitimidad en el ejercicio del gobierno que implica el respeto por la separación de poderes, el poder judicial independiente, las garantías individuales de las personas y, por supuesto, el respeto a la libertad de expresión no solo de los periodistas ni de los medios de comunicación, sino de todos los ciudadanos. Claudio, agradecemos muchísimo ese contacto desde el Uruguay. Estaremos atentos e informando sobre lo que vaya a suceder con otros medios de comunicación también. Muchas gracias por este contacto con Levántate Bolivia. Con mucho gusto. Buenos días. Ese ha sido el contacto con Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa desde el Uruguay. Y a propósito de libertad de expresión, en la revista Datos hay un artículo que nos habla justamente El periodismo es para pocos y es un artículo que hace referencia a lo difícil que es hacer periodismo independiente en Bolivia. Le agradezco mucho a Carlos Rodríguez que nos hace llegar el ejemplar de este mes. que hace